Son las 3 de la mañana Y soy así, puedo dormir Doy mil vueltas en mi cama No me coge la guitarra nadie Y qué sé yo Si estoy tan solo No puedo hablar con nadie Y qué sé yo Si estoy tan solo Necesito tu amor Son las 6 Sintonizo a los Stones Recuerdos del pelo largo Me hago blues Queridísimo Eri Barlow Oh yeah Oh yeah, yeah, yeah Se ha confundido, eh Yeah Un sereno muy largo Llega a mis oídos Es el ruido de un ser rojo Y qué sé yo Eso, Barney Si estoy tan solo Quizás solo sea un sueño Y qué sé yo Si estoy tan solo Necesito tu amor Oh yeah Oh yeah Sintoniza los Stones Espera Recuerdos del pelo largo Oh yeah Esto hay que grabarlo Y que te grabamos Que suba aquí Oh yeah Buena chica Buena chica ¿Dónde suero? Suero No me dan el gorro Si te grabamos Ah no Natales No me dan el gorro Si te grabamos Gracias Ay No me dan en el garón